Margarita, ¿te gustó pintar desde pequeña? Yo creo que sí, pero no lo desarrollé de pequeña, lo desarrollé de adulta. Como a los 25, 28 años. ¿Qué pasó en tu vida que decidiste que en ese momento te diste cuenta, esto es lo mío? No, lo hacía como un hobby. Lo hacía como un hobby, empecé a dibujar y pintar como un hobby. Ya después que crié a mis hijas, que ya sé casarme, entonces ahora estoy dedicada a esto es un buen trabajo. ¿Y en Venezuela no te dedicaste a esto? Sí, hice exposiciones, pero de otra manera, de otra manera. ¿Qué, si me tienes que decir todos mis cuadros o todas mis obras, tienen este sello que van a saber que es mío por esto? Yo creo que aparte de los ojos, que trato de siempre como ponerle un sello, mucho color. Realmente mi trabajo se reconoce por el colorido. ¿Cuál es la obra que has dicho que más te gusta? Hay varias. Hay varias, pero cuando el pintor pinta, normalmente siente que ya terminó esa obra y que es para alguien. Ya deja de ser tuya y es para alguien. Siempre la última obra que estás haciendo te gusta mucho. Pero todo tu trabajo, el trabajo que uno hace, todo me gusta. ¿Qué te parece estar viviendo aquí por el viejo de tu país? Me gusta. Siempre me ha gustado vivir aquí. Lamento la situación que estamos viviendo, pero siempre he querido estar aquí. ¿Volverían en Venezuela a vivir? No, no creo. Mis hijas están aquí, están casadas. Tengo toda mi familia aquí. Parte de mi familia aquí. ¿Cuánto te dura en hacer un cuadro? Puede ser tres días, puede ser una semana. Dedicada todo el día, trabajando en eso. ¿Y tienes alguna obra favorita tuya? No. Ah, bueno, sí, las mujeres. Me gusta mucho trabajar la figura humana. Me gusta mucho. ¿Cómo describe tu pintura? Bueno, mi pintura se describe surrealista, básicamente surrealista. Me gusta que la gente no descubra rápidamente lo que estoy queriendo manifestar en el trabajo. Va descubriendo a través del color. Ah, pero aquí sale esta figura, pero aquí se ve esto. Tú sabes, que vaya descubriendo la obra. Me gusta. Porque siempre le corre un poco de interior. Algo así. A propósito. Sí. Sale, sale. O sea, nunca nada es simple. No. Todo está complicado. Es complejo. Va saliendo, es complejo con la mezcla de colores. Lo he visto. No, no hay no. No hay no pantalones. Es complejo. Lo he visto de aquí. Gracias.